Y fue tan distinto A como lo supuse Fue tan grande que hasta el mismo sol Se intimidó No era el momento, yo no te esperaba Y tú anunciabas tu llegada Salieron estrellas Y no les hice caso Y entre risas me fui haciendo esclava De tu voz Pero en este último segundo Pasará algo fuera de este mundo Si te digo que yo Hoy quiero Llevarte a la luna con un tierno beso Decir sin palabras todo lo que siento Haberte conocido desde que respiro Aunque solo sea una hora Y muero En cada parpadeo que me dan tus ojos Bellos color negro que estarán me acuerdo Con cada caricia si te llevo a la luna Aunque sea esa la primera vez Y fue tan preciso A como lo supuse Y fue tan lindo que hasta la razón Se enamoró Es un amor que va naciendo Va pintando mil momentos Conjugando miradas Con la luz apagada Te invito al cielo y vámonos haciendo El amor Pero en este último segundo Pasará algo fuera de este mundo Si te digo que yo Hoy quiero Llevarte a la luna con un tierno beso Decir sin palabras todo lo que siento Haberte conocido desde que respiro Aunque solo sea una hora Y muero En cada parpadeo que me dan tus ojos Bellos color negro que estarán me acuerdo Con cada caricia si te llevo a la luna Aunque sea esa la primera vez Y cuando menos lo esperaba Y me encontraba sin salida Apareciste tú y me cambiaste la vida Hoy quiero Hoy quiero Llevarte a la luna con un tierno beso Decir sin palabras todo lo que siento Haberte conocido desde que respiro Y muero Y muero En cada parpadeo que me dan tus ojos Bellos color negro que estarán me acuerdo Con cada caricia si te llevo a la luna Aunque sea esa la primera vez U Salvarte a la luna con un tierno beso Un saludo Llevo Me